El presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Jafet Cabrera se reunieron con directivos de las cámaras empresariales del país con la finalidad de abordar procesos de reestructuración en la superintendencia de administración tributaria SAT. Sí, el presidente está clarísimo del problema, no es un problema de este gobierno, es un problema que ya venimos desde el tiempo del partido patriota que las inspecciones, los tiempos de puertos vienen sumamente, son de muchos días y ellos pues tienen toda la voluntad de hacerlo y ya están tomando cartas en el asunto. Indicó Nils Leporowski, presidente de la Cámara del Agro, Camagro, quien además explicó que la propuesta del sector empresarial es la unificación de procesos aduaneros con la finalidad de agilizar los trámites y la logística para las exportaciones. Para DCATV informó Carlos Alonso. Nils Leporowski, presidente de la Cámara del Agro, Camagro,